En conjunto son la primera causa de muerte en los jóvenes, ya sea de manera directa en las lesiones o con los otros fenómenos indirectos que han logrado disminuir la esperanza de vida en nuestro país, como ya lo mencionamos en otras ocasiones. Entonces, en ese sentido la Estrategia Nacional de Prevención de Adicciones Juntos por la Paz ha planteado desde el inicio un abordaje integral. Todo el repertorio de acciones de bienestar que este gobierno ha impulsado, los distintos programas sociales, los distintos programas de promoción al desarrollo comunitario, las distintas oportunidades nuevas de empleos remunerados son un componente extraordinariamente importante y poderoso.